Un proyecto nacido en Vicente López, pero materializado a través de la Asociación Argentina de Cirugía, con el impulso de la Asociación Argentina de Cirugía, como un proyecto de una necesidad en modificar y perfeccionar la educación de los residentes a través de un programa de simulación quirúrgica que sea homologable a todo el país, que pueda transferirse a todo el país. Ya desde el año pasado venimos con el doctor Herrera llevando a cabo en la institución el programa de simulación quirúrgica de la Asociación Argentina de Cirugía, en el cual nosotros como residentes del Hospital Jusay tenemos la posibilidad de acceder a los simuladores, ya desde el primer año los chicos que recién ingresan a la residencia tienen acceso al simulador. La idea básicamente de esto es justamente llegar a quirófano, donde vos enfrentaste una situación y realizar un procedimiento que vos ya lo has simulado acá las veces que haya sido necesario. Y no como antes, como fue históricamente en cirugía, que vos los procedimientos los aprendías en quirófano sin margen de error. Yo imaginaba que iba a ser menos doloroso el posoperatorio, nada que ver el tener todo abierto con los tres puntos que implican una operación de ese estilo. Y me dieron mucha seguridad el día que me dijeron que me tenían que operar. Yo defiendo lo público, soy docente de escuela pública, defiendo lo público por sobre todo. Y creo que los mejores médicos los tenemos acá. O sea, yo siempre atendo a mis hijas acá, siempre me atendía acá, si bien tengo obra social. Pero bueno, nada, me siento totalmente confiada por ellos. O sea, la calidad humana que hay es increíble y la tecnología que hay acá en el hospital también es única. Es para valorar y animar a los vecinos a que vengan a atenderse, que van a recibir lo mejor. No, se pueden realizar distintas destrezas, incluso ahora estamos trabajando también en algunos materiales relacionados a tocoginecología, procedimientos endoscópicos, procedimientos en cirugía coloproctológica. Asociado al simulador la tecnología 3D, la impresión 3D, nos ha abierto un campo muy importante, lo que acompaña la innovación y la superación. Esas impresiones 3D las volcamos dentro del simulador y podemos programar cirugías, podemos hacer la logística de la cirugía que deseamos realizar previo en un simulador y después la podemos plantear en el paciente. Con el mismo paciente que una vez nos consultó, podemos replicar esa misma patología y podemos hacer la cirugía la cantidad de veces que queramos. Y lo más importante es el recurso humano que tiene el hospital, no solamente en cirugía sino en otras áreas, que busca el seguir por el camino de la innovación y la superación.